Los únicos, su creadora se inspiró en la naturaleza de su país para elaborar originales piezas que dejan a todos maravillados. Vamos a echarle un vistazo a esta moda catracha. Accesorios originales inspirados en las flores fauna de Honduras. Son diseños que pertenecen a la pintora hondureña Mónica Sevilla, quien desde hace más de 20 años decidió combinar las artes plásticas con el mundo de la orferrería. Todas las piezas son hechas totalmente a mano. Y aquí empieza el proceso de flora. Empezamos con láminas lisas. Esto por ejemplo va a ser una hoja. Las prendas destacan el esplendor de las hojas y los cartuchos que forman la parte de la flora de Honduras. En oro, plata, piedras preciosas y semi preciosas. Y así Mónica moldea una a una cada hoja que formará parte de esta flor, que será una obra de arte. Casi agarrando una curva. El resultado, piezas únicas. Tenemos jaguar que sale de nuestros lencas y mayas que creían que el jaguar era el protector de los dioses, de la noche y el día de los espíritus. Es por eso el estampado con el calado de las piezas, como si fuese la piel del felino. Sin duda alguna, Mónica es una gran artista y una gran embajadora del talento hondureño. ¡Qué bellas, qué bellas piezas! Bueno, el tema de hoy ahora nos acompaña mi querido Daniel Sarkos con un adelanto de lo que tendrán mañana.